muy buenas tardes comandante bienvenidos si no estás suscrito suscríbete que es gratis qué está sucediendo esta semana del 6 al 12 poquita cosa semana flojita un comandante el escorpión para ganarlo y poquito más un tanque premio nuevo flojita pero lo poquito que hay está bueno está bueno qué tenemos bien el 6 de septiembre al 20 un cazacarro de tier 8 americano no pinta mal tiene pinta de que el pequeñito recogido va a tener bastante camuflaje es la pinta que me transmite que va a tener camuflaje lo único que va de salir y como siempre pues carísimo carísimo ahora vemos los números vamos a ver los precios pues ya veis con el equipamiento el aspecto de héroes los premium los héroes por cuatro los por dos de experiencia y tal 16 mil 450 tiene el equipamiento pero con todo lo demás 15.250 y el tanque pelado 10.900 caro de cojones puede gastar 10 10 10 10 por ciento de experiencia 50 en plata 1100 de vida 400 caballos 21,5 caballos por tonelada 61,2 lo tiene que pillar rápido porque se ve que no pesa demasiado y marcha atrás 17,7 está bastante bien para quitarte si te pintan 40 grados de giro de chasis 40 grados por segundo 30 grados por segundo el de la torreta que no es como como los otros que a veces pecan de sólo los cazacarro todineses de que el giro de torreta es muy lento la depresión del arma 10 grados la elevación 15 la penetración 262 la bala estándar 320 la premium que bien daño un poquito bajo 280 de media y cuando contiene el 8 es un poquito bajo contiene el 10 bastante bajo los segundos precisión 0 34 el cierre un poquito lento la precisión un poquito el 0 34 este si disparas con la retícula cerrada va al sitio pero como disparas con la retícula un poquito abierta matas a familias de topo la velocidad de disparo 8,96 tiempo de recarga 6,7 o sea todo a poquito que lo equipe y a poquito que le pongas un caballante apañado los 10 disparos por minuto los pilla seguro y se pondrá en 2800 de año por minuto no 2500 la capacidad de munición 61 ronda una buena me gusta la combinación no la hit y la pfcd cegato por lo peor creo que la visión escasa escasa para defenderte solo escasa y que tenemos por aquí chungo que hemos visto antes aquí en los dos segundos el 0 34 esta combinación puede ser una putada la torreta gira rápido entonces hay que ir cuando estés con tus sillitas tus cartitas allí en la montaña y ejerres la torreta va a enganchar a alguien la torreta la retícula se va a abrir y esto va a hacer que falle para que falle bastantes tiros si estás tirando a pesados que están quietos que se están dando unos contra otros sí pero para cazar ligeros o para cazar medios que vayan un poquito rápido puede ser complicado con este cazacarro con esta combinación un tanque que no me voy a comprar ahora pero cuando salga de esta de las ofertas al 50% estará en la lista de posibles seguimos un contato mercenario pesado mercenari tier 5 dead ball o una mierdecilla como casi todos los mercenarios que no sea tier 10 y tier 9 entonces el 27 yo ya estoy cansado de repetir lo repito por si llega alguien nuevo al canal y es el primer vídeo que ve pero mercenario si no es un tier 9 un tier 10 es un tiesto en el garaje que lo vais a usar en contada no merece la pena sacarlo es porque si no tenéis los 9 los 10 que están activos ahora los tenéis bueno pues activas este contrato pues mira por si sale pero poco más retos y eventos para conseguir un comandante héroe del 6 al 13 de septiembre situarse los 5 mejores en 30 batallas 5 mejores ganadores de experiencia facilito de conseguir hay tiempo más que de sobra para sacarlo y un comandante héroe siempre viene bien tenemos bono premium os recuerdo no es el on road no hay descuento en los tier 10 ni en ningún tanque aquí lo único que tiene es que cuando juega con la línea del is4 la línea del e4 y con los bmp con el 1 el 2 y el 3 tenéis un bonus del 50% de plata y 50% de experiencia y desafío de septiembre gana el rey metal escorpión tenemos todo el mes para hacerlo este cazacarro es en mi opinión el mejor de tier 8 y es mecánica habitual de esta de estas operaciones esto es hacer hacer experiencia hacer experiencia hasta llegar a los 115.000 de experiencia que te dan el stand no es demasiado experiencia lo que te piden y esto tienes un mentero para hacerlo más que de sobra para hacerlo esto os recuerdo esto no es llego a la novena hago 80.000 paso a la décima y se resete a la experiencia no tú pasas a la décima pero sigues con 80.000 de experiencia y sigues sumando hasta 115.000 un ejemplo más claro estoy aquí en la cuarta llego a 25.000 cojo mis potenciadores de recompensa se me abre la quinta y me quedan 10.000 porque estoy en 25.000 sumo 10.000 más llego a 35.000 mi 75.000 de plata no me he fijado mucho por aquí pero lo que pensaba las recompensas de esto son más bien cutres pues lo único que hay aquí es la última es el tanque con lo demás cutrerío yo ya os digo yo tengo este el escorpión G que es el mismo pero con el camuflaje y a mí personalmente me gusta más este porque la pintura del escorpión G no te da más bonificación que cualquier otra pintura que tú le puedas poner y lo pintas como a ti te dé la gana el mío viene pintado como a Wargaming le salió de los cojones y así se queda cuando juegas en desierto está guay pero cuando juegas en otro lado como que chirría un poco a la vista el amarillo ese ha tigrado en el sentido prefiero este seguimos para bingo ventas especiales el tanque este del mes que está ahí el minus 20,29 ya sabéis que yo esto sí que recomiendo que lo pilléis son 9,29 dólares 7 euros y pico en Playstation y 9,99 euros en Xbox ventas semanales ofertas semanales T32 a Proto 5,950 lo tenemos en el garaje y lo sacaremos y lo veremos yo no le acabo de coger el rollo porque no es un autocargador muy práctico yo no sé si es que no le he pillado yo el rollo bien de cómo jugarlo seguramente sea eso pero no un tanque que me acabe de convencer esto lo hemos echado muy pocas partidas porque es un pesado como el T32 que te vas a partirte la cara y este el autocargador no tiene velocidad para irte a recargar no es como yo quise comer 50 que pegas los tiros y en un momento estás en la otra punta del mapa recargando esto es sacar la cabecita y va hacia tu cargador escóndete y espera que recargue mientras tanto que aguantes los otros pesados que hay a tu lado porque si no te revientan y es lo que os digo siempre un tanque que depende de los demás es un tanque que solo lo puedes sacar cuando juegas en pelotón porque si te tienes que fiar del que tienes al lado sin estar en pelotón con él y es estando en pelotón y no te puedes fiar casi así que es un tanque complicado es un tanque complicado yo no me atrevo a recomendarlo porque no no he jugado lo suficiente a ver si lo sacamos esta semana en directo y le vemos alguna cualidad así especial pero ahora mismo le veo más inconvenientes que ventaja peladores blindados peleadores blindados esto es una mierda el absolutión un tanque que es de los mercenarios que para qué coño quieres un premio un mercenario y un tanque pesado británico es Celsius de nivel 5 yo esto sí que no no lo recomiendo esto lo veo mierda pero mierda de la buena y ya luego los Leopard que son de de guerra fría los Leopard siempre han ido bien o sea que aquí irán bien también la acción la escala la escala lo tenéis con todas las cositas con con los 7 días de premium y tal y el tanque pelado a ver el tanque tiene que ir bien sabes yo me compraría en todo caso este el pelado y mondado y vamos que nos vamos en 1450 lo que yo no le veo mucho sentido es irte a jugar a guerra fría para acabar jugando con un Leopard de la segunda guerra mundial no lo acabo de no lo acabo de pillar la gracia eso jugar con el Leopard juego con el Leopard de línea con el Tier 10 o el Tier 9 que son maravillosos los dos este ya os digo no juego a guerra fría pero tiene que ir bien seguro y en super ahorro Kazakar Raymetal Scorpion G maravilloso pero está ahí en el tanque del mes para que te lo vas a comprar pudiendo sacarlo gratis Kazakar Stark STRWS uno sueco estos Kazakar yo lo digo muchas veces que no sé si es que no se me entiende o que estos Kazakar no es que sean malos el tanque por sí mismo no es malo el problema es que dependes totalmente de lo que haga tu equipo el juego de estos Kazakar es el camuflaje o sea es colocarte en una loma detrás de tus pesados y darles cobertura o cubrir una calle una esplanada desde lejos con un medio algo allí que esté pintando y hace un poco de alianza entre los dos y uno pinta ahí y se mantiene vivo se mantiene vivo se tiene que mantener vivo ya empezáis a ver el problema se tiene que mantener vivo para pintarte lo que viene en el momento que se empiezan a desintegrar cámbiate de modo muévete para atrás la siguiente loma y eso es lo que te queda ya durante toda la partida cambia de modo vete para atrás a la loma pon el modo sedio empieza a repartir amor hasta que otra vez los tuyos han muerto vuélvete a ir para atrás es un tanque que depende completamente primero de un mapa en el que puedas tener posiciones de tiro buenas no en todos los mapas vas a tener posiciones buenas va a estar porque es un tanque estático no es un tanque de saco aquí la cabeza disparo me muevo me voy allí saco la cabeza es un tanque que es un coñazo moverlo cambia la posición cambia el modo muévete tiene muchos inconvenientes pues ya tenemos el inconveniente el modo sedio que a mi me parece un auténtico coñazo que tu equipo aguante que el mapa sea propicio incluso hay mapas que siendo propicio que te toque el lado bueno porque si te toca el otro lado ya no es tan bueno y ya después de todos esos factores así a grosso modo que hemos enumerado ahora ya cuenta lo que tu hagas porque tú puedes ser más bueno del mundo pero si tu equipo lo destrozan te follan y has pegado dos tiros porque esto en el momento que te pintan se te acabó la partida entonces es por lo que siempre digo estos cazacarros son una mierda no porque el tanque sea una mierda sino porque la forma de jugarlo es dependiente del resto del equipo y si es con un pesado que tiene la recarga larga y te tienes que fiar de el que te cubra la recarga el que tienes al lado y no lo hace pues imagínate cuando dependas de 14 dependiendo de uno y te sale rana pues imagínate cuando tengas que depender de lo que hagan 14 que tengas que depender que los dos medios que están en el flanco no se inmolen es que es un tanque muy complicado tanque pesado chino 112 esto esto va bien esto va fino 6.700 6.500 estará pero está muy bien a cortita distancia de cerquita que no corra el aire de cerquita porque cuando empiezas a alejarte empiezas a matar topos entre tu cañón y el objetivo no haya más de un palmo y van bastante bien y ya hemos terminado de manita suave de manita tranquila es rey metal imprescindible en el garaje son dos buenas líneas para subir y se 4 y e4 comandante héroe bastante bien que escucha y esto es que esto esto es caro esto de aquí estamos hablando otra vez de él pero en la sección de abajo dentro de nada estamos hablando de él pero aquí o aquí o aquí así que no malgasteis vuestro oro y esperaros a la rebaja y ya hemos terminado las noticias así que ya sabéis que estamos en el canal de Twitch en directo estamos retomando el ritmo ahora de directito de hecho ahora cuando termine grabar esto nos vamos para hacer directo y sacamos los tanques que tengamos de los que hay aquí en oferta pues de los que tengamos los sacamos y en Transilium XO podéis tener también los directos de Twitch resubidos ya sabéis que aquí en Transilium TV están las noticias y una guía de los juegos la review de los tanques cosas más más elaboradas pues nada nos vemos en un ratito estés bueno portaros bien y suscribiros al canal hasta ahora nos vemos en un ratito y 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 nos vemos en un ratito